por los objetivos de desarrollo del milenio, se están peleando en las ciudades de los países en desarrollo. Negritas pongo yo. Los jóvenes estarían o estarán en primera línea. El éxito depende de la medida en que las ciudades, los países y la comunidad internacional puedan darles apoyo y fortaleza, órale muchachos, a la guerra, ese es el subtexto, señala el informe sobre el estado de la población mundial. Yo leo esto y no me queda más que se me paran los pelos, me da como eris y pela. ¿Cómo es posible que un organismo de esta naturaleza utilice una metáfora bélica de este tamaño? Porque no se necesita ser demasiado inteligente, que probablemente el asesor que escribió esto no sé en qué estaba pensando, pero todos sabemos que los soldados de primera línea son los más aguerridos, pero los más sacrificables. O sea, son a los que en una batalla estratégica se lanza adelante para atacar o para defender, pero son los sacrificables. Entonces, esta idea de que los objetivos del milenio son una guerra, una batalla, y que los soldados de primera línea son nuestros jóvenes, digo, uno lee esto y dice, bueno, apaguemos la luz y vámonos a ver tele, o a ver una película, o a comer palomitas. Pues ya, eso, porque no hay, es verdaderamente aterrador. Y sigue, y sigue, y sigue el documento con este… Yo se los recomiendo como literatura de fin de semana, es muy interesante, porque uno va encontrando cosas y dice, bueno, no es posible, no es posible que estén planteando y entendiendo. O sea, estos organismos que tendrían que estar pronunciando palabras claves y proponiendo estrategias de intervención convierten todo en una guerra frente a la cual a los adultos nomás nos toca darles apoyo y darles fortaleza. Así como, otra vez, esta idea de la precariedad biográfica del yo. O sea, al final de cuentas, ellos son responsables y a nosotros nos toca en todo caso echarles porras, diríamos, en México, ¿no? O sea, aplaudirles, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un frente que se abre fuertemente, pero a diferencia de esta idea, el discurso, por ejemplo, del narcotráfico en el caso mexicano y en buena medida en el caso argentino, nada más que… Cuando yo vine aquí a hablar de los miedos por primera vez, esta es una nota de pie de página y es un chisme privado. Si me citan, lo negaré. Aquí entre nosotros. O sea, ustedes nunca oyeron eso y si dicen… La primera vez que yo vine acá a hablar de los miedos, varios de mis colegas, antropólogos y sociólogos, me decían, ¡ay, eso aquí no pasa! Nosotros ya pagamos nuestra cuota y ya no sé cuándo. Ajá. Ocho años después vengo y ¿qué es lo que están discutiendo acá? Bueno. Lo mismo esta cosa del narcotráfico. Yo dije hace buen rato, aquí en Argentina ahorita están a salvo porque están los narcotraficantes de cuello blanco, o sea, los que lavan lana, pero los que lavan dinero y que viven… Mi propuesta es que los countries en vez de countries se llaman laundries. Pero entonces, pero eso no dura siempre porque donde hay narcos de cuello blanco inmediatamente tienden a llegar los intermedios y luego los soldados, como de hecho ustedes ya están experimentando. Entonces, ahí se abre un frente muy serio, un frente realmente aterrador, porque el narco sí tiene discurso y sí tiene capacidad y tiene poder, sobre todo de lo que yo llamo mi propio trabajo en el de investigación sobre los miedos, paralegalidad, el poder paralegal, que quiere decir crear un orden dentro de otro orden. O sea, no le importa, no es que trabajen en la ilegalidad, eso ellos ni siquiera se lo cuestionan, sino son capaces de construir códigos alternos, lo que la antropóloga argentina brasileña Rita Segato llamaría el segundo estado y que yo llamo la fuerza paralegal. Entonces, por ejemplo, fíjense, ahora en México con la aparición de las llamadas narcomantas, no sé si están al tanto más o menos de la situación, pero vamos sobre un promedio de 14 ejecutados por día. Ejecutados ya es una palabra incluida ya en nuestro lenguaje, es un eufemismo de cuerpos jóvenes, la mayoría que aparecen sin cabeza, sin mano, sin lengua, torturados, todos vinculados al crimen organizado. Y entonces aparecen los grupos que se están disputando, la plaza o las plazas dejan mensajes, que en nuestro lenguaje se llaman narcomensajes o narcomantas. Entonces, por ejemplo, en estas narcomantas aparece una en la Ciudad de México, joven soldado, joven soldado mexicano. Si te interesa trabajar para un grupo armado, comunícate al teléfono tal. Nosotros sí cuidamos de ti y de tu familia y no te damos de comer sopas maruchan como en el ejército. Comunícate y cartel fulano de tal. Entonces, están reclutando gente entre muchos de estos jóvenes y según algunos especialistas en crimen o criminólogos especialmente, aunque yo tengo algunas diferencias con ellos, pero se está encontrando que en buena medida la agudización de los métodos para exterminar al otro se vuelven más violentos por la extrema juventud de estos soldados y su inexperiencia, que los vuelve todavía mucho más brutales, digamos, que los soldados más envejecidos. Entonces, ahí hay un frente importante, pero que no solamente tiene que ver con este panorama terrible del narcotráfico, también tiene que ver con el mundo de la piratería, también tiene que ver con el mundo de lo que en México llamaríamos chapuza, de la trampa, del engaño, del sacar ventaja frente a las situaciones, a la menor oportunidad posible, porque se sabe que no hay un largo plazo. Entonces, esto me parece que son elementos fundamentales. Me deslizo rápidamente, ahora sí lo prometo, hacia la segunda área, que es mucho más sencilla de despachar, que tiene que ver con la transmisión, en los modos, la transformación en los modos de transmisión del saber, que es una pregunta que también me desvela con mucha frecuencia y que de alguna manera se estudia poco y se reflexiona poco desde el ámbito de la educación y de la pedagogía, y que tiene que ver por el modo en cómo está funcionando hoy la memoria de los jóvenes, cómo están funcionando sus dispositivos de conocer, es decir, cómo conocen sus aparatos de conocer. Es una pregunta epistemológica, es una pregunta ontológica, para el maestro es ontológica porque sería ontoy frente a esto. Y sobre todo, de manera muy importante, es una pregunta que tiene que ver con lo que es transmisible y lo que no es, ¿qué es lo no renunciable? Eso creo que es una pregunta fundamental. Por ejemplo, voy a ponerlo de manera muy, muy sencilla. Tenemos la clase de Historia Universal II, que tiene contenidos particulares. Sabemos que los jóvenes saben de historia lo que ven en las películas de Hollywood. O sea, cuando revisamos sus imaginarios históricos, sus imaginarios históricos están conectados a películas de Hollywood. Entonces, ¿qué es lo no sacrificable? ¿Y qué es lo potenciable a través de otros lenguajes y de otros idiomas sin que se nos caiga el pelo del coraje? Por ejemplo. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que son, a mi juicio, que son fascinantes. Nosotros, dice Jesús Martín Barbero, aprendimos a escribir de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Ellos no escriben así. Vean los mensajes de texto y miren cómo escriben. Más allá, otra vez, de que nos pueda dar un infarto, el quiero con K y el Tl, etcétera, etcétera. Ahí hay una forma nueva de lenguaje que nosotros necesitamos aprender a dominar. Vean, hay un anuncio fascinante en México de Telmex, de por qué estás en Telmex, etcétera, etcétera. Telmex es la compañía de toda la vida que ahora supuestamente se quiere quitar el monopolio. Entonces, entraron varias y está muy fuerte la publicidad. Entonces, en un anuncio de por qué estás en Telmex, hay una parte muy rápida donde está una chava con un SMS, dice, yo estoy aquí porque hablo con los dedos. Entonces, nada más cierto que hablan con los dedos. Entonces, vean qué implicaciones tiene esto en términos cognitivos. Cuando yo empecé a usar el mouse, la primera vez que a mí me instalaron un mouse en la computadora y yo me aterré con el bicho ese y dije, ¡ay, Dios! Entonces, yo agarraba el mouse así. Porque, o sea, era imposible para mí pensar que esa flechita se podía mover así. Mientras mis hijos con este dedito movían todo. Transformaciones no solamente cognitivas, sino corporales a través de estas tecnologías de información y de comunicación expandidísimas, ahí sí casi de manera transclasista. Entonces, ahí hay una pregunta. Y no solamente saben escribir y hablar con los dedos, sino además piensan en videoclip. Su manera de razonar es un razonamiento en videoclip, mientras que nosotros procedemos a través de saberes fragmentados. Una cosa es la escritura, otra cosa es la imagen, otra cosa es esto, otra cosa es el número. Ellos integran a la manera precisamente de videoclip, acudan a la definición técnica de videoclip y van a ver qué interesante es el asunto. Entonces, acuden a un modo de construir articulado, con soluciones de continuidad, donde no hay aparentes problemas. Bueno, ahí lo dejo. O sea, hay formas muy importantes en los cambios de transmisión de saber. Y finalmente, y ahora sí, tres palabras sobre el asunto, un lugar fundamental para preguntarse sobre estas cuestiones es las transformaciones subjetivas. Las transformaciones en relación a su percepción. Acuérdense que lo subjetivo no es otra cosa que la presencia de lo social en el individuo. Esa sería una definición muy operativa de subjetividad. El modo en cómo se perciben a sí mismos, el modo en cómo perciben su lugar en el mundo, el modo en que perciben su propio cuerpo. Entonces, esta subjetividad está atravesada por profundas contradicciones, porque por un lado han logrado conquistas sobre el cuerpo que generaciones anteriores ni siquiera imaginaron, pero que son conquistas encapsuladas en condiciones estructurales que vuelven muy difícil el despliegue de estas nuevas corporalidades. Y esta idea del cuerpo como un instrumento de comunicación. O sea, ustedes véanlos en las aulas, en la calle. O sea, hay un uso del cuerpo muy distinto al cual las generaciones antiguas pudimos acudir. Entonces, en buena medida me parece que estos son indicios, lugares en los cuales poder detenerse un tiempo, a dar una mirada y una reflexión clara. Pero yo quisiera, digamos, cerrar invocando al gran Borges cuando nos enseñó que el sustantivo, el sustantivo en este caso joven, se formaba por la acumulación de adjetivos. Y mi invitación sería a que hiciéramos la contabilización de la cantidad de adjetivos que en la escuela, que en los medios de comunicación, que en la familia, que en el café, utilizamos para hablar de estos jóvenes hedonistas, ausentes de utopía, rebeldes, incapaces de comprometerse, sin bandero. Y vayan sumando la cantidad de adjetivos que utilizamos y vean el tipo de sustantivo al cual le estamos dando paso. Y no hay nada de lo que yo no esté más cierta, de lo que he podido constatar, y es el hecho de que los jóvenes han aprendido a usar el estigma que la sociedad coloca sobre ellos para convertirlo en emblema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.